¿Y qué le parece para un domingo un rico huarache para almorzar? Por supuesto son los mitos y ritos con Gerardo Jiménez. Entre los antojitos mexicanos, uno de los más demandados son los huaraches. Y no solo en el Distrito Federal, hay verdaderos templos de este platillo. En Valle de Chalco, Estado de México, hay unos con 23 años de tradición. Son los huaraches de Max. Mi papá y mamá, los fundadores de esto. Estamos en Valle de Chalco, pero me imagino que en la clientela es variada. ¿De dónde vienen? Pues de diferentes lugares, pero la mayoría son de aquí, de Valle de Chalco. Es un referente ya a los huaraches de Max, ¿no? Sí, ya. Cualquiera, el que visita Valle y no conoce huaraches Max, no conoce Valle. Desde muy temprano, los sábados, domingos, lunes y martes, en Avenida Flores Magón, esquina con Avenida del Mazo, ahí están, desde los más tradicionales, que son los sencillos, hasta los especiales, con más de cinco ingredientes. Es un especial, lleva de todo un poco, lleva dos salsas. Sí, la primera vez no me lo terminé, lo tuve que compartir con un amigo que me enseñó que deban este aquí. El venir a este lugar se ha vuelto todo un rito familiar, la cita. 15 días cada tres semanas cuando se puede. ¿Con toda la familia? Sí, sí, todos. A mí me gusta mucho el de costilla con quesillo, siento que es el más rico. Nos encontramos en Valle de Chalco, huaraches Max, un referente donde la familia Santana, por más de 20 años, ha hecho esto uno de los principales ritos. ¿Y estamos en dónde? En Valle de Chalco, en los huaraches Max, ni qué Masterchef, ni qué nada. Aquí es el huarache veloz, no te comas uno, cómete dos. Informó Gerardo Jiménez.